¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Solo yo me encuentro sin tu desamor ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Solo yo me encuentro sin tu desamor ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Solo yo me encuentro sin tu desamor ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Solo yo me encuentro sin tu desamor ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Solo yo me encuentro sin tu desamor ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Solo yo me encuentro sin tu desamor Ahora gritaré que te encontré Ya no volveré a quererte más Ahora gritaré que te encontré Ya no volveré a quererte más Ahora gritaré que te encontré Ya no volveré a perderte más Ahora gritaré que te encontré Ya no volveré a perderte más 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 Ya no volveré a perderte más